Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de youtube En el vídeo de hoy voy a abrir una caja sorpresa de material escolar Me paso por aquí como si hubiese sido ayer cuando subí el último vídeo Pero no, estamos terminando ya marzo y estoy subiendo el primer vídeo de 2022 O sea que os podéis imaginar el tiempo que llevo sin subir vídeo De hecho, bueno, lo he mirado antes y el último vídeo lo subí el 29 de diciembre Así que, feliz 2022 supongo Mi vida está siendo un caos, tenía que haber subido este vídeo Que voy a subir hoy, que es de nuevo una colaboración con este señor y pal En enero, porque se supone que es como el unboxing de los nuevos productos de enero y tal Pero es que cogí el COVID, tenía la semana final en la universidad Luego empecé el segundo trimestre de la universidad En febrero empecé a trabajar, ya os contaré en qué Así que hoy he sacado un huequecillo para grabar No sé si subiré el vídeo hoy mismo cuando lo estoy grabando o mañana Y bueno, pues como os comentaba, es de nuevo una colaboración con este señor y pal Siento ser tan pesada con la marca Pero es que me comprometí a hacer la colaboración y ahora ya tengo que grabarla, subirla y editarla cuanto antes Así que, voy a enseñaros todo y digo que es una caja sorpresa Porque aunque yo elegí los productos, no los elegí yo, los eligió mi mejor amiga Silvia Porque ya tocaba que ella eligiese productos de la marca Sabéis que siempre mando el link a algunos amigos para que elijan los buenos productos y pedírselo a ellos Pero la última vez dije, mira Silvia, te doy todo el presupuesto que tengo Elige todo lo que quieras Y pues eso hizo Así que no me acuerdo de qué hay Porque eso lo elige, me parece que fue en diciembre Estamos en marzo Casi abril ya Y no veo la caja pues desde que me vino en enero o así Así que voy a abrir todo Pero como os digo, casi todo es de ella Excepto me parece que dos cosas Una cosa que pedí para una amiga de la universidad Y otra cosa que pedí para mí porque me copié de Silvia Y creo, estoy casi segura de que el resto es todo para ella De todas formas, ahora os voy a ir comentando Me habría encantado realmente grabar el vídeo con ella Pero es que tenemos un horario tan distinto que nunca coincidimos Así que, lo grabo yo sola Vamos a empezar pues como siempre con el maravilloso packaging Que pone la marca Es impresionante De hecho, cuando le dé el paquete a Silvia Se lo voy a dar con todo, tal cual como está Ahora mismo voy a destrozarle un poco, obviamente, para enseñaros las cosas Pero pienso ponerlo todo para que ella también viva la experiencia De recibir un paquete de extension ripal que es impresionante Y el primer producto que veo Que esto más o menos sí que lo recordaba Se pidió los rotuladores de esta Vilo Que vienen en un pack de 20 Esto yo creo que es mitiquísimo Que todos lo hemos tenido Pero sí que es verdad que son más conocidos Los bolis de punta fina Que estos rotuladores Así que voy a abrir los rotuladores Por supuesto no los voy a utilizar Pero sí que voy a abrirlos para enseñaroslo Voy a coger por ejemplo este color Y como veis pues la punta típica de un rotulador normal Lo bueno que tienen estos rotuladores es que tienen una amplia variedad de colores Y para hacer apuntes está súper bien A ella le encanta utilizar colores y tal para sus apuntes Yo soy más de azul y negro como para los ejercicios Pero ella pues de vez en cuando los títulos y tal se esmera un poco en hacerlos Así que esto se pidió Creo que no costaba mucho en la página web Así que está súper bien porque aquí en España Sí que es cierto que la marca Ataviro es bastante cara Y sin embargo pues en este sin airbag os dejaré todos los productos en la descripción Para que podáis ver los precios Pero suele ser bastante económica Porque tienen muchos productos de la marca Y la mayoría son bastante baratos Luego se me ha pasado a enseñar La tarjeta que siempre ponen de agradecimiento por pedir en la página Me encanta la de esta vez Porque suelen poner siempre diferentes Creo que nunca me ha tocado en dos iguales Me parece Luego aquí está lo que me toqué de ella Que bueno voy a enseñar uno directamente Porque el otro es exactamente igual Y es simplemente una to do list De estas que tienen aquí para ticar O sea para poner el tic Cuando has hecho lo que tenías que hacer Y esto sí que voy a abrir el mío propio Y os lo voy a enseñar más de cerca Aquí podéis poner la fecha De cuando estéis haciendo la lista Y aquí marcar si es una to do list Una check list O una shopping list Es decir Si es una lista de cosas que hacer O de cosas que tienes que checar O de la compra Entonces marcáis De qué vais a hacer la lista Y aquí ponéis todo lo que queréis poner Vienen muchas páginas No sé exactamente cuántas Y no sé tampoco si lo pondrá por aquí Me parece que no Pero son suficientes Y sobre todo pues si vivís solos y tal Para la lista de la compra También está bastante bien Yo desde luego eso no lo hago Al menos de momento Pero pues para poner las cosas que tengo que hacer O las cosas que tengo que entregar En la universidad y tal Me va a venir súper bien Así que este es el de Silvia Y este es el mío Pues que me copié Luego se pidió una mini libreta Que esto sí que no lo voy a abrir Porque vamos Es la libreta más básica Que vais a encontrar Es de tamaño cuartilla Transparente Y con las hojas Que me parece que no tienen ningún motivo O sea no son rayadas Ni de cuadro Ni nada Son hojas blancas Sin más Así que esto no se lo voy a abrir Tiene aquí Para que ponga la cuerdecita Si quiere poner de esto Que se pueda abrir la libreta Con el cordón o no Y ya está Es muy básica Pero a mí por ejemplo También me encanta lo minimalista Me parece que está súper bien Y seguro que tenían en más tamaños Así que como os cuento Os dejaré el link en la descripción Luego Encuentro Posits transparentes Que esto yo ya me lo pedí En otra ocasión O sea esto yo ya lo tengo Pero Silvia se lo quiso pedir para ella No lo voy a abrir Porque bueno además Se ve bastante claro lo que es Son posits Que son traslucidos Y entonces se lo pone sobre cualquier libro Se puede ver lo que está debajo escrito Y puedes escribirlo encima Así que Os lo recomiendo muchísimo Yo me lo pedí en tres tamaños diferentes Y son muy útiles Luego Esto lo pedí para Como os contaba Una amiga de la universidad Que son los subrayadores Que ya os he enseñado En casi todos los vídeos De este Sineripal Porque primero me lo pidió un amigo Luego me pidió otra amiga de la universidad Y luego otra amiga de la universidad Así que Mis amigos de la universidad Van a ir todos con estos subrayadores Que ni yo misma tengo Pero bueno No pasa nada Porque tengo muchísimos Y no necesito de este tipo Ya quedan poquitas cosas Estoy terminando Y otra cosa que se pidió Silvia Fue esto Que me parece que era un boli Pero no sé si es un boli rosa O es un boli de color Vale Es un boli negro Pero es cinta de gel O sea que está muy bien Porque A ver Voy a escribir mi nombre Desliza Uy parece como un pilot Me encanta Me flipa Desliza muchísimo Y además El tacto Es de silicona Y es bastante suave Así que Uy está bastante bien Es rosa por supuesto Porque es su color favorito Y seguro que le sirve también Pues para hacer apuntes y tal Me parece además Que es de punta De 0,5 Porque ahí pone 0,5 Pero es verdad Que la veo un poco gruesa Entonces no sé Si el 0,5 Que está ahí escrito Es de lo que mide la punta O de qué Pero vamos No sé Escribe finito O sea el trazo Se ha hecho bastante fino Pero ya supongo Que si abretáis más O abretáis menos Se pondrá más grueso O menos Sigo con más post-its Que también tengo yo No sé si Silvia lo sabía Que yo los tenía o tal Pero se fue pidiendo Varias cosas Que yo ya tenía Y nada Pues estos son los post-its Cuadriculados que os enseñé Estos yo todavía no los he utilizado Pero como os comenté Pues me parecen bastante útiles Para las gráficas Que tengo que hacer Por ejemplo En microeconomía O que tenía que hacer En intro 1 Y en intro 2 Introducción a la economía 1 Introducción a la economía 2 Entonces Para mis apuntes Me van a ir súper bien Pero es verdad Que cuando voy rápido Lo que primero me sale hacer Es la típica gráfica normal Rapidísima En cualquier parte de un folio Que no tenga ni rayas Ni nada Así que De momento no los he utilizado Pero sí que me parecen muy útiles Así que No sé qué uso le dará a ella Pero están bastante bien Porque si además Sois de que nos guíais mucho Sobre un papel en blanco Sobre un post-it en blanco A la hora de escribir Pues tener estas guías Para no torceros Está bastante bien Ya van quedando poquitas cosas Esto La verdad es que ahora que lo pienso No sé si me lo pedí yo O se lo pidió Silvia Porque esto es rosa Que es su color favorito Pero Igual me lo pidió yo Porque tengo Todos los subrayadores metálicos Excepto este color Entonces Tengo que verlo Tengo que preguntárselo Porque ahora mismo no lo sé Pero bueno Es el subrayador metálico De Faber Castle Que ya os enseñé En un hall de materia escolar Que tengo El lila El rosa dorado El plata Y el dorado Y entonces me faltaba El rosa normal Luego se pidió Estos clips Que son en rosa dorado Son preciosos Yo los tengo Y te hace un montón Pero no me lo pedí en la página Que esto está súper bien Porque viene aquí Con su cajita y tal Para guardarlo Y me parece súper útil Ah bueno Está cerrado No lo voy a abrir Por si acaso Pero yo me lo compré Hace mucho 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 En Primark Que venía un pack Con clips de estos Con clips de estos grandes Bueno De varios tipos Con chinchetas también Y están muy chulos Y ya por último Os enseño quizás Lo más bonito que hay En toda la página O al menos Lo que más me gusta a mí Cuando se lo pidió Silvia Flipé porque No la había visto siquiera Y es una libreta Ambientada en los signos del Zodíaco Que bueno Eso me da un poco más igual Porque no creo mucho en el Zodíaco Pero es que me encanta Porque mirad Como tiene Todos los filos O sea el tomo Es todo en rose gold Precioso Además con los signos del Zodíaco También aquí dibujados Por dentro es muy básica Es de las páginas típicas amarillas Que no tienen ni una raya Ni un punto Ni un cuadrado Nada Pero me parece preciosísima O sea es muy elegante Tiene aquí esto Esto se quita realmente Vale O sea la libreta en sí Para que veáis bien Es así Por detrás es negra básica Con esta etiqueta Que ya se la quita la Silvia Porque no pinta mucho En la etiqueta de la marca y tal Pero es que es preciosísima O sea mirad el borde Estoy enamoradísima Es muy coqueta Es además Yo creo que del tamaño perfecto Para apuntar así cosas rápidas Obviamente Esto no es para cogértelo Ella que estudia por ejemplo Ingeniería de telecomunicaciones No es para cogértelo Para una asignatura de física Claramente Pero sí que pues A modo agenda O a modo apuntarte cosas Yo que sé Lo que lo quiero utilizar Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Un montón Si es así pues ya sabéis Dadle a like Suscribíos Y compartidlo con vuestras amigas Y amigos Para que también conozcan Todos estos productos De Sesener y Pal Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós